Bueno, hoy tenemos a April. April es la nueva recluta de las filas de los Aiyans. Es rápida y una experta en diferentes tipos de armas de fuego. En su arsenal encontrarás pistolas, granadas y escopetas. Bueno, su arma principal es un revólver, ¿vale? Dispara munición rápida tipo hitscan de su confiable revólver moderno. La cual su primera habilidad es la de evolucionar la escopeta durante unos segundos. Unos 4 o 5 disparos te darán más o menos. April mejora su revólver para dar un enfoque con una escopeta disparando una ráfaga de perdigones. Luego también tenemos una granada aturdidora, como veis lo he leído en Desorden, que hoy me ha dado así. Lanza a su dron como una granada que detona y va a estar causando daño y aturdiendo a los enemigos por un tiempo, ¿vale? Lanza la granada, explota y aturde, sin más. Luego tiene una especie de volea, que dice que arroja una volea hacia los enemigos que detonen una explosión de área al cabo de unos segundos. La lanzas, cae al suelo, impacta, durante unos segundos está pip, 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 pip. Después explota. Así es lo que hay. Así que, ¡vamos con April! Bueno, comentaros rápidamente que fue la primera partida que jugué. Básicamente estaba aprendiendo con April, así que eso, tenerlo en cuenta. Lo primero que hay que hacer en este juego es subir nivel. Para ello hay criaturas que spawmean por el mundo, sin más. De hecho ahí tenemos la zona de spawmeo, que es esta de aquí. Así que vamos a darle caña. Y vamos a ir a por ellos. Los más que veis en el minimapa son zonas donde te puedes curar, recuperar vida. Así que vamos a ir... Vale. Efectivamente vamos a ir por aquí. Perfecto. Vale. Y efectivamente en estas zonas todos venimos a farmear, con lo cual... Vale, ha construido una torreta. ¿Queréis una torreta? No pasa nada. Yo también tengo torretita, mira. ¿Ves? Anda crack. Y nosotros ponemos hasta barreras. Vale, subimos un nivel. Vamos a quitarnos a este bicho de en medio. Antes de que la palmemos. Venga, eso fuera. No sé qué habilidades tiene. Vamos a subir esta habilidad. Oh, me ha cazado ese. Vaya por Dios. Perfecto. Venga, coger bolitas. Eso es. Vámonos como meten los rayitos estos, ¿no? Amazing. Vale, ahora vamos a poner otra por aquí. Por si a alguno de estos se le antoja. Venga, ahí. Aquí, subiendo nivel. Sí, señor. Vale, ahora tenemos que ir a esta zona de respawn. Ya la tenemos controlada. Lo suyo sería ir... Bueno, protegerla bien. De hecho, voy a poner torretas arriba. No sé si me están disparando. A ver, si he escuchado algo por ahí. Vale. Todo esto está controlado. Así que quiero spawnear aquí arriba alguna torreta más. Vamos a probar. Aquí. Vamos a subir mejoritas. Y vamos a poner una por aquí. Eso es. Para que llegue bien lejos. Vale. En un minuto 30 se puede entrar a la arena. Que es donde está el bicho gordo que hay que intentar atrapar. Cualquiera de las dos facciones. Así que hasta que pase ese tiempo lo que hay que hacer es ir a controlar la zona. Subir de nivel todo lo que se pueda. Y luego intentar entrar a por el bicho. Así que vamos, let's go. Las fotos estas van por todos los lados. Da igual lo que le pongas. Mira, por el agua. Por el... No, por el agua no. Me he salido del mapa yo creo, ¿no? Bueno, digo, no pasa nada. Venga, vamos. Uf, me ha cazado, ¿eh? Vale. Ya se ha abierto la arena. Vale, ahora tenemos un tiempo. No sé cuánto, la verdad. Pero sé que hay un tiempo para poder respawnear. Por ahí vienen ellos. Esto no sé qué. A ver. Jumper. Ah, no, hammer. A ver. Vamos aquí un hammer de estos. No sé si hará algo, ¿no? Pero ahí vamos. Vamos. Vale, esto es una... Una torreta de radar. La podemos poner aquí. Me imagino que nos dirá cositas. Dos. Vale, trescientos. ¡Ojo! O me ha respawneado a la cara y me ha quitado daño. O hay fuego amigo. Eso no lo tengo claro. Ah, vale. Las torretas estas son respawn. Ojito, ojito con esto que son respawn. Vale, 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 vale. Y podemos respawnear donde queramos. Perfecto. Buenísima esa. Buenísima como controlo. Vale, ok. Entonces, a ver. Tenemos la antena. Que es... O sea, tenemos el muro, ¿vale? Muro para protección. Antena para poder respawnear. El hammer. Vale, para... No sé, como que... Señala a los... A los target y hace más daño. Y las torretas para defenderse. Ok. Vale, vamos a ir para allá. Porque está la peña allí. Con lo cual no nos interesa que ellos puedan subir de nivel. Eso es. Vale, vamos a construir más torretas. Para que las rompan las nuestras. Eso es. Venga, vamos. No puede subir, ¿eh? Crack. Ojo, pues me ha dado, ¿eh? Para no poder subir me ha dado. Vale, vamos a intentar. Vale. Ellos spawnean aquí. Pues ellos spawnean aquí. Nosotros... Ah, ya lo han construido ellos. Perfecto. Nosotros también. De hecho, quiero construir en altura. Venga, la escopetilla. Ahí le bajamos bastante. Y no dura mucho la escopeta, pero le bajamos bastante. Vamos a subirse con la moto. Si puedo subir por aquí con la moto, le vamos a quitar el respawn y todo de aquí. Perfecto. Vale. Vamos. Eh, que me he equivocado. Para que no puedan spawnear aquí. Eso es. Vale, hay zona ahí de bichos. ¿He terminado de morir o no? Sí, ¿no? Vale, tengo 30 bolitas. Hay que conseguir más. ¿Cómo le estoy poniendo, no? Vale, ha caído otro zona de respawn aquí al lado. Lo que pasa es que él tiene ahí para curar si yo no. Pues estamos bajando la vida poquito a poco. Esperas. ¡Vamos, vamos! Vale, eso para más zona de cerca. Vale, voy aquí para curarse, ¿verdad? Eso es. Mezco justo aquí. ¡Vamos! Esto no te lo esperas, esto no te lo esperas. ¡Mórete ya! ¡Vamos ahí! Oh, ya vino la ayuda. Bueno, pero mi duelo me lo he llevado. Sí señor, mi duelo me lo he llevado. Podemos spawnear aquí tranquilamente. Hay uno ya en el medio, intentando bajar al boss final. El bajar de la moto te desorienta, ¿eh? Bueno, son dos, hay que tener cuidado. Vale, estoy aquí con todos. No es buena idea, así que voy a tener que retirarme. Más que nada porque estoy solo con ellos. Cuestión. Mientras que yo les entretengo aquí, ellos no van a vuestro final. Y si están mis compañeros allí, con lo cual nos vale... ¡Oh, ya ha venido! Ha venido ayuda. Este me lo llevo yo. Esto también. Control de masas. Venga, ir subiendo niveles. Venga, cuidado con ellos. Vale, vamos a empezar a poner alguna... No tengo, más 150. ¡Ah! Ah, imposible. Contra dos a la vez, imposible. Vale, ese pone muchos escudos y demás. Ah, vale, ese es el... Yo creo que el tanque. No sé si le pillamos. No, vale, sube pero no tanto. No, vale, sube pero no tanto. dijéramos que se ha ido vale, este para para levear es muy bueno no, 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 no Tengo a quien le veo Vamos a ir a por el boss final ya en breves Ya en 5 minutos Vale, viene por ahí uno Estoy tocado de vida Pero bueno, subimos un par de niveles más Vale, quedan 5 minutos Así que vamos a irnos A por el boss final Ya con nivel 10 quito bastante Perfecto Vale, pues vamos a irnos a por el boss final A ver que tal si nos da antes y nos vamos a curar Había gente por ahí al fondo, pero bueno Vale Pues ahora, hacia el boss final Que quedan 4 minutos y medio A ver que conseguimos hacerle Nada, porque me enchufa que da gusto el boss final Creo que voy a haber curado Pero bueno Venga, uno fuera Otro fuera Vale ¿Puedo hacer una torreta? ¿Sí? Venga Vale La verdad es que está cayendo bastante Pero claro Estamos todos aquí liados A ver quién se lo lleva Hay que ir rompiéndole las partes ¿Vale? Ahora vamos a romper el brazo izquierdo ¡Oh! Eso ha dolido Vale La cresta de arriba La tiene bastante bajada Vale A ver, cuidado Ahora Lo vamos a matar entre nosotros Y no vamos a hacer nada más Me está disparando todo también ¡Oh! Que lástima Me ha disparado a su compañero Vale ¿Tenemos algo que respawne cerca? Relativamente Sí Vale Me quedan dos minutos 0-7-7-0-10 Vale Vale Por ahí viene uno Que nosotros vamos a ir directamente hacia el boss Porque ya no queda tiempo Dos minutos Vamos como 1-0 Por lo que pone arriba Ganamos 1-0 2-0 Y entramos Vale Hay que romperle Las partes de arriba Vale ¿Lo hemos matado? Sí, lo hemos matado ¡Ok! ¡Victory! ¡Lo hemos! Vale Le hemos roto más partes Hemos matado Les hemos matado más veces a ellos Con lo cual Significa que hemos vencido O más bien Le hemos hecho más daño Al Al bicho final ¿No? Yo creo que por esa opción Hemos ganado Así que Bueno Pues Una partida más Ni más ni menos Nos vemos en la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!